Caso Cerrado Capítulo Terminado De acuerdo al escritor inglés Douglas William Gerrold La religión está en el corazón y no en las rodillas Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Bueno, vamos a recibir al primer caso del día de hoy Que parece tener un tema complejo Que pasen los litigantes, por favor Doctor Apolo, todos tenemos derecho a elegir nuestro camino Ella es lo único que tenemos Y la vamos a defender Buenas tardes Buenas tardes Ana Aisha Así es, doctor ¿Por qué dos nombres? ¿Por qué estás vestida así? Yo me convertí hace aproximadamente seis meses al Islam, doctora Y hoy me vestí así porque para mí este día es un día muy especial y muy importante Ok, explícame tu demanda y lo que estás pidiendo, por favor Yo estoy pidiendo de mis padres mi emancipación O sea que eres menor de edad Sí, doctora Y ella está aquí con su permiso, ¿no? Sí Ok Pero si no es posible mi emancipación, doctora Yo quisiera que ellos me concedieran en adopción a una familia musulmana ¿Qué edad tienes? Voy a cumplir 17, tengo 16 Ok ¿Tus padres qué religión tienen? Mi papá es agnóstico y mi mamá es católica ¿Y te criaste en algún tipo de religión en tu casa? O sea, ¿tuviste alguna crianza religiosa? Mis padres siempre dijeron que me daban la libertad de escoger la religión que yo quisiera Menos la musulmana, doctora Pero cuando yo decidí ser musulmana, ellos se opusieron rotundamente ¿Por supuesto, doctora? Mi madre me hablaba del catolicismo, doctora, no le voy a mentir Mi madre siempre me compartió de su religión Me llevaba a la iglesia de vez en cuando ¿Desde que era ella pequeña, doctora? Pero la verdad, doctora, es que yo nunca me sentí identificada con esa religión Yo no comparto la postura de mi padre de no creer en ningún Dios Yo sí creo que la fe en un Dios es muy importante Pero yo no entiendo la Trinidad Para mí, tres dioses en uno nunca tuvo sentido, doctora Sin embargo, yo siempre respeté a mis padres Y cuando yo quise empezar a buscar una religión con la que yo me pudiera sentir completa Yo encontré en el Islam esa religión ¿Cómo lo encontraste? Explícame Necesito saber, doctora, quién soy Y qué es lo que yo quiero ¿Y para dónde voy? Entonces, pues como yo creía que tenía la libertad de mis padres de elegir una religión Yo empecé a consultar en internet ¿En internet, doctora? Pero así buscaste en general, religiones en general Empecé a leer acerca de religiones Y cuando me topé con esta religión Yo sentí una fuerte identificación y un fuerte llamado El primer contacto fue a través del internet Fue a través de la computadora Lo que me hizo, doctora, decidirme No fue eso Le voy a comentar algo muy personal Yo tuve un sueño Donde yo estaba en una mezquita Estaba rezando Y todo estaba lleno de luz Y yo sentía mucha paz Sentía mucha plenitud Yo nunca había sentido eso, doctora Yo veía a un hombre que me decía Que Allah era el camino Y que mi nombre era Aisha Aisha significa estar viva Significa estar bien Entonces, para mí esa fue una señal, doctora De que esta era mi religión en la que yo tenía que estar Perfecto Entonces, ¿qué paso diste para ya ingresar formalmente en la religión? Lo único que se tiene que hacer es profesar Que Allah es el único Dios Y que Mahoma es su intermediario ¿Pero a dónde fuiste? ¿Quién te ayudó? Nada más O sea, ¿quién? ¿Tenías una amiga? ¿Conociste a alguien que era islámico? ¿Era musulmán? ¿Que te abrió el camino? ¿Que te facilitó? He conocido gente en la escuela, doctora Que es musulmana Para nosotros, doctora Sentimos que ella está sido influenciada por alguien Alguien la está utilizando Me han compartido del Islam, doctora El Islam es paz Y el Islam es sumisión a Allah Fanatismo Yo diría fanatismo, doctora Pero el Corán, que es el libro sagrado para los musulmanes No habla de fanatismo Ni habla de lo que ellos creen que es el Islam Pero no es lo que nosotros creemos Es lo que vemos a diario, en internet ¿Ustedes le dieron la libertad a ella de escoger? Así es Ah, ok Entonces vamos a continuar con ella La libertad de escoger entre católica o agnóstica Agnóstica ¿Fue así? Así Nada más que la libertad de escoger entre las creencias de ellos dos O te dieron la libertad de cualquier religión No, no, no La religión es de ambos Ellos siempre decían que me daban la libertad No decían más Pero cuando yo dije que yo quería ser musulmana Ellos reaccionaron muy mal conmigo Me han presionado a tal grado que me sacaron de la escuela pública Por supuesto Para meterme a una escuela católica Nosotros buscando, doctora Y naturalmente ahora tienes graves problemas Porque me imagino que a una escuela católica no puedes ir vestida así No puedes ir vestida así, doctora Todo lo que se practica en la escuela Pues va en contra de lo que ahora yo quiero creer Y en lo que he decidido tener la fe Y yo le voy a ser sincera Yo estoy en un dilema muy fuerte Porque pues Alá Alá a mí me demanda respeto y obediencia a mis padres Y yo quiero hacerlo Porque yo lo hago Pero en el momento, doctora, que yo hago esto Yo dejo a un lado el camino que yo siento el llamado a tomar Que es el Islam Y yo siento que para mí ese es el camino Pero doctora ¿Qué tuviste que hacer para ingresar al Islam? ¿Tuviste que hacer algún rito? Como los católicos se bautizan, se confirman Solamente tengo que profesar Que Alá es el único Dios Y que Mahoma es el único mensajero de Alá Ok, ¿y por qué te viste así? ¿Cuál es el significado? Me lo dices después del receso Quiero entender por qué tienes que O sea, qué significa la forma de vestirte Y también quiero saber después del receso ¿Cuántas veces tienes que rezar al día? Regresamos después de este corto receso ¿Cuántas veces al día rezas? Cinco veces al día, doctora Nosotros eso no lo queremos para nuestra hija Al rato sea la esposa tres, la esposa cuatro ¿Cuarta esposa? ¿Quieres ser la cuarta esposa? Están muy hostiles conmigo constantemente Por supuesto, porque no vamos a permitir que haga esto Yo no podía estar en esa familia Era una revolución ahí Nadie cree en nada Ana, quien ha adoptado ahora el nombre de Aisha Que es un nombre musulmán Que significa estar viva Y tiene 16 años A punto de cumplir sus 17 Con el permiso y la autorización de sus padres Está aquí hoy demandándolos Exigiendo emanciparse Porque ella Hace seis meses Se ha convertido A la religión islámica Ella dice que Si no la emancipo Que entonces permita que una familia musulmana La adopte Doctora, pero ¿Cómo vamos a permitir? O sea, que hay una familia Con quien ya tú estás conectada Estoy investigando eso Independientemente de quién sea Sus papás o nosotros Y también me parece algo particular Porque no creo que la estén manipulando No creo que hay tantos latinos musulmanes ¿Verdad? ¿Has investigado algo en eso? Hay mucha gente que se está convirtiendo al islam Es lo que he investigado Muchísima gente Por eso, esto es una moda Yo creo Yo creo Yo creo que la razón La razón es porque No tenemos intermediarios Entre nosotros y Dios Y creemos que esa es la razón fundamental Por eso, pero es que tú No necesitas tener una conexión ¿Qué representa la forma de vestirte? Esta es una vestimenta que se usa solamente en ocasiones especiales de gala formal Yo estoy aquí vestida muy formalmente para el caso No necesito vestirme así todo el tiempo Puedo vestirme normal siempre y cuando sea con decoro Ok ¿Cuántas veces al día rezas? Cinco veces al día, doctora ¿Algunas horas específicas o cualquier hora? En la mañana, al atardecer, al mediodía, en la noche Cinco veces al día Así es, imagínese, doctora Nosotros eso no lo queremos para nuestra hija Ella no necesita cambiar de religión para tener ese acercamiento que ella busca Doctora Yo desde que ella era pequeña, yo te he enseñado Yo te he enseñado cómo poder tener esa conexión con Dios Yo siento, nosotros lo sentimos como padres Que le hemos dado esa certeza Hemos forjado nuestra familia en el amor En el respeto Eso es lo que yo pido, doctora Yo nada más estoy pidiendo respeto Pero te estamos respetando Usted no sabe la cantidad de cosas que yo recibo de información de parte de mis padres en mi casa Están muy hostiles conmigo constantemente Por supuesto, porque no vamos a permitir que hagas eso ¿Y cuál es la objeción de ellos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la objeción de ustedes? Ellos sientan que todos los musulmanes son terroristas, doctora Y esa es información falsa El fanatismo está a un paso de ser el terrorismo Para mí Para mi percepción Eso no es el Islam Pero hay muchas personas musulmanas que llevan muy bien la religión Y no son terroristas Con uno basta para que haga un genocidio ¿Qué nos pasó con septiembre de hoy? Si vamos a ser realistas, señores Hay católicos y cristianos que también son tan terroristas como muchos otros Mi laden es el más grande que yo he conocido y es una persona mala Todas las religiones tienen gente mala y tienen gente buena Tiene gente que abusan de ellas, que la utilizan para sus extremismos Y hay quienes la llevan como una religión, como una creencia, como una conexión Doctora, no quiero ver a mi hija que sea maltratada por la gente de ellos No sé quién es Yo creo que puede haber gente buena, pero hay gente muy mala Maltratada, ultrajada, lapidada, torturada José, nadie quiere ver a su hijo maltratado Pero lo real del caso es que ella se puede casar Un católico que es abusador y le pega igual Puede ocurrir Pero en el caso de ella, doctora Yo no quiero para mi hija Que al rato sea la esposa tres, la esposa cuatro ¿Cuarta esposa? ¿Quieres ser la cuarta esposa? No, porque eso lo permite el Islam Que si un hombre no está contento contigo Te puede cambiar A los tres, cuatro meses, un año Que se canse Yo no quiero eso para mi hija Ok, entonces debieron haberle no dado tanta libertad quizás Vamos a ver ¿Quién trae testigos en el caso? Yo tengo un testigo Vamos a pasar al testigo de la demanda El problema es que cuando uno le da la opción a los hijos para escoger ciertas cosas Ahí vienen los graves problemas muchas veces Por eso las opciones a veces tienen que ser limitadas a lo que uno cree Sí, sí, doctora, pero en este caso nosotros le dimos esa libertad para que ella buscara Que ella no se sintiera impresionada Bucó encontró Sí, pero eso no es lo que quería Buenas tardes, doctora Polo Marta Marta ¿Usted es testigo de ella? Yo soy testigo de mi sobrina Mi sobrina, doctora, yo soy hermana de él ¿No me deja negra de la familia? Ok ¿Quieres ser como ella? Yo crecí en esa familia agnóstica Yo no soy agnóstica, doctora ¿Qué quieres? Yo me fui de mi casa a los 18 años A buscar mi propia identidad Yo no podía estar en esa familia, era una revolución ahí Nadie cree en nada ¿Qué encontraste en tu búsqueda? Yo busqué, estuve en varias religiones, doctora Busqué, busqué hasta que encontré a Dios Encontré a Dios con los testigos de Jehová Imagínate Respeto, pido respeto Vamos a hacer un corto receso Y a la vuelta tenemos un panel de expertos Para discutir este interesante tema No se vayan No sonríe, que ya no es la misma Se ha alejado de su círculo, doctora No tiene amiga No es triste, no tiene con quien hablar No siento que están violando mis derechos No, no, no No hay muchos latinos musulmanes, ¿verdad? Algunos estimados los colocan quizás entre 150 y 200 mil musulmanes Hay muchos grupos extremistas y terroristas que usan el internet Exacto Para reclutar tontos útiles Y a quienes acuden Sí, perdón Muy cierto Continuamos con el caso de Ana Quien es menor de edad Y está demandando a sus padres con el permiso de ellos Porque ella quiere emanciparse o ser adoptada por una familia musulmana Puesto que hace seis meses Ella ingresó al Islam Como testigo trae a su tía, la hermana del padre Que también dice que ella en la familia agnóstica que se crió No se sentía conforme ni correcta Y descubrió a través de los testigos de EOVA Su conexión con Dios Ok Doctora, si me permite Traigo unas fotos que me gustaría que pudiera ver De mi hija Le tragué a la producción por aquí las fotos Veamos las fotos, señor director Mira nada más Esa es mi hija, doctora Esa es nuestra hija Mira esa sonrisa Yo así te quiero ver No con esos harapos Dios mío Pero yo la veo igual ¿Qué es lo que ve? Que no se sonríe No, que no sonríe Que ya no es la misma Es diferente Se ha alejado de su círculo, doctora No tiene amigas No tiene la situación en la que me han metido mis papás Eso es lo que te entristece Que no te permitan practicar la religión que tú has encogido Y que han sido muy hostiles conmigo, doctora Y que siento que están violando mis derechos No, 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 no Así es, yo por eso ¿Eres una adolescente que no está pensando bien? No, no, no ¿Tú piensas que ser agnóstico, que el ser ateo, trae dudas Y por eso buscas en otros sitios? No, doctora ¿Tú consideras? No, doctora Yo lo que pienso es que si ellos dicen que van a respetarla Que van a dejar que ella profese la religión que ella quiere Deben de respetarla Mira, no importa la religión que ella es Es que ella la apoya Porque ella no tiene hijos No, tú no estabas en tu hogar cuando encontraste No, yo me salí de mi casa Tú te saliste de la casa Si por el mismo problema es eso, doctora Pero ya eras adulta Pero ya tenía 18 años Pero ella no tiene hijos, doctora Por eso hablas con tanta libertad Esto no es impedimento, doctora Para que yo quiera mis opinas No, no, no Es diferente, doctora Vamos a invitar a nuestro panel de expertos Para que nos alumbren con respecto a este tema Tenemos con nosotros al licenciado, el ex abogado Wilfredo Ruiz Quien es el consejero del Consejo de las Relaciones Islámicas Americanas También tenemos al profesor Daniel Álvarez Profesor de Estudios Religiosos A la doctora Vivian González Y a la licenciada Alina Gastesi De Armas Psicoterapeuta Buenas tardes Bienvenidos a todos Muchas gracias Si se pueden mover todos un poquito, por favor Exactamente Perfecto Ok Comencemos con usted, licenciado Ruiz Un placer ¿Cómo está usted? Muy bien, usted Ok No hay muchos latinos musulmanes, ¿verdad? Decenas de miles en Estados Unidos Decenas de miles Más o menos un número me puede... Algunos estimados los colocan quizás entre 150 y 200 mil musulmanes hispanos ¿Usted específicamente siempre fue musulmano? No, yo era católico y fui a escuela católica Historia muy parecida a la que estamos escuchando hoy Es recurrente en la mayoría de los hispanos musulmanes que abrazan el Islam Yo diría que hay una primera etapa que es la que estamos evidenciando hoy De rechazo No tan solo de su círculo ¿Y por qué? Yo lo atribuyo mayormente al desconocimiento Se teme a lo que no se conoce ¿Usted tiene hijos? Tengo hijos ¿Y sus hijos siguen su religión? Sí Eso es lo ideal Que nosotros como padres Mis círculos familiares todos son hispanos Como casi todos los círculos familiares Seamos educados ante todo, por favor Como casi todos los círculos familiares de los hispanos son católicos o protestantes Los que me rodean Mis hermanos, mis primos, mis tíos, mi madre Mi madre es ministro de la Eucaristía católica Y todos pasaron Lo que estamos escuchando aquí es recurrente Porque yo también en calidad de capellán Recurren a mí hispanos a decirme Estoy pasando por una etapa de rechazo Y lo que nosotros promovemos es que haya un En vez de un alejamiento de lo que ella está solicitando de sus padres Que sea todo lo contrario Que haya un acercamiento a la unidad familiar Que es primordial en el Islam ¿Sus hijos han alguna vez experimentado algún tipo de rechazo en las escuelas? Oh, claro Algún tipo de El bullying Por la religión Por la religión, claro Los hijos y los adultos Nos pasa a diario Me pasa a mí Aún siendo un líder Aún siendo abogado El rechazo Decir que Ella va a estar caminando en miel sobre hojuelas No es cierto No es cierto Porque va a tener este estigma Porque la percepción que los padres tienen del Islam Es de aquella que perciben de las noticias de la guerra de septiembre del Islam Les aseguro que no han leído el Corán Doctora Profesor Alúmbrenos un poco Porque así en pinceladas mayores En las diferencias de la religión musulmana del Islam ¿Cuál es la gran diferencia al catolicismo, por ejemplo? Bueno, seguramente Los musulmanes no tienen papa No tienen sacerdote No tienen sistema sacramental No hay un mediador Como la joven decía Muy elocuentemente Entre Dios y ellos Se parecen mucho a los protestantes Cada musulmán tiene derecho de leer el Corán Interpretarlo Como nosotros los protestantes Tenemos derecho a interpretar la Biblia Hay muy pocos rituales En la mezquita No es un templo Es simplemente un lugar donde ellos se prostran delante de Dios Y oran El líder de la mezquita es un imam Que no es sacerdote Es elegido por la comunidad Y la teología del Islam Le va a sorprender a muchos No es tan original Es la teología del Antiguo Testamento O del Nuevo Testamento Todas las figuras de la Biblia cristiana y hebrea Aparecen en el Corán Así que teológicamente No creo que haya tanta preocupación Pero si hay una preocupación Que creo que es legítima de parte de los padres Cuando ella dijo Que yo aprendí el Islam por el internet Hay muchos grupos extremistas Y terroristas que usan el internet Exacto Para reclutar tontos útiles Y a quienes recuden Sí Perdón Muy cierto Pero yo no estoy buscando eso doctora De acuerdo Yo sé que tu envención es esa Pero estos grupos tienen la manera muy interesante De atraer a la juventud Pero yo mirándola a ella La forma que has expresado Ella ha dado un testimonio muy grande de su fe Porque la distancia entre las creencias de ella Y la de ustedes Es casi insignificante Yo creo que ustedes deben celebrar Que esta joven Por su propia cuenta Ha llegado a un conocimiento de Dios De acuerdo a como ella lo entiende Que no demuestra Doctora Ningún aspecto de extremismo De radicalismo Ahorita no Ahorita no Pero los frutos Dice Jesús Por los frutos Los conocerés Precisamente porque nosotros Creímos Que debíamos darle esa libertad Precisamente porque ella está empezando A conocer el mundo Doctora si me permite Doctora Estoy corta Muchísima de tiempo Ambas les voy a pedir Que hagan unos comentarios Cortos y breves Para poder La adolescencia Es el periodo del ser humano Donde está en la búsqueda Y la confirmación De su individualidad La adolescencia Es un periodo de transición Pero se puede Y se puede ya sea Digamos que ratificar Consolidar una idea O sencillamente Todo depende de Hasta donde Hasta donde Hasta donde Y transformar Dígame licenciada Y mira muchas gracias Esto es igual que Romeo y Juliet ¿No? Romeo y Juliet Si Si te opones tan firmemente A esto Posiblemente la empujes Más Hacia este problema O sea que el consejo Es que los padres Mira hay que aceptar Aceptar Que empiece ella A encontrar su identidad Y poquito a poco La va a encontrar Sea en esta religión O en otra Ellos le dieron A elegir a ella Y no le dieron Suficiente fundación Religiosa Para que ella pudiera Hacer la decisión Que ellos quieran Que ella haga Me encantaría Poder hablar muchísimo más Porque creo que es Un tema vasto Y creo que es un tema Que realmente Debemos de atender Debemos de prestarle atención Porque es parte De la transformación Y la transición De las culturas Que nos encontramos En este país Pero el tiempo No nos alcanza Decisión Del caso Esta niña Ni está en drogas Ni está prostituyéndose Ni está en pandillas Ni está Robando Ni está causando Ningún crimen Ni problema Ustedes Le dieron la libertad De escoger Ahora ustedes Respetan La libertad La sacan De la escuela Católica Inmediatamente Y la ponen En una escuela Donde ella Pueda practicar La religión Que ella escogió La voy a traer De escuela En escuela Señora Me van a hacer caso Ustedes vinieron aquí Voluntariamente Fueron ustedes Los que le dieron El permiso a ella De venir aquí Ahora ustedes Aceptan la decisión No te voy a emancipar Porque tú No te puedes mantener No eres adulta Para mantenerte Y no me has probado Que te puedes mantener Y ni voy tampoco A permitir Que te adopte nadie Porque no hay necesidad De ello Usted practique Su religión Sus padres La van a respetar Y van a cumplir Con lo que yo he ordenado Aquí Y que seas muy feliz Hijita Esa es mi decisión Te quedas ahí Y practicas tu religión He dicho Caso cerrado Muchas gracias Gracias Muchas gracias Falsa a quien yo soy Y está afectando ya A mi vida personal Y mi vida social Y yo necesito Que ellos cesen De estar usando A mí Para entonces Que ellos cesen